Hola, ¿cómo están? Hoy les quiero hablar de un tema que es muy común en la actualidad, que es la fotoepilación o depilación láser. Este procedimiento es para ambos sexos y a partir de la adolescencia es posible depilar cualquier parte del cuerpo. Cualquier vello con pigmento puede ser depilado de manera efectiva. La depilación se efectúa al aplicar pulsos controlados de luz que son absorbidos únicamente por los folículos pilosos sin afectar la piel. El procedimiento es prácticamente indoloro y de manera definitiva. Regularmente no se requiere alguna crema anestésica. El número de sesiones depende de factores como tipo de piel y reacción individual de cada paciente al tratamiento. Los efectos que en ocasiones se presentan es un ligero enriquecimiento de la piel en el sitio del tratamiento, pero desaparece en unas cuantas horas. Es necesario no asolearse un mes después de la depilación. Es un tratamiento efectivo y como les comentaba, puede realizarse en cualquier parte del cuerpo, ya sea cara, axilas, piernas, línea del bikini, etc. Les recomiendo acudir siempre con profesionistas expertos en el tema. Pueden enviarnos sus dudas o comentarios al correo de consultas arroba cirugiesteticaben.com o visitarnos en nuestro consultorio para asesorarlos sin ningún compromiso. Les envío un cordial saludo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.